...lateral para Asturiano, dejala, le grita a Tincho al sureño que la deje, que no se encargue de ese lateral que no le corresponde, ya jugaba Soiza con Benvenuto y va a buscar ahí la sobreposición. Empieza a cambiar de a poco los cuartetos Asturiano, Coqui que buscaba bien a Benven, que trabajaba con el cuerpo, recuperaba ahí, la pelota es enciusa, le queda a Jürgensen habilidoso el 9 de Atlanta, va a llegar hasta el línea de fondo, buena respuesta de Testón en dos tiempos. Bien Testón, bien, así te queremos, y sin tocar los postes de metal de la cancha de Jorge Nuberi, recibe a Coqui, Coqui que juega con Soiza, Soiza que va a buscar el arco, ¡BOL! De Asturiano es el 1 a 0, en 16 clavados aquí en Jorge Nuberi, tan solo 4 minutos, pasaron para el primer gol de Asturiano, recuperaba bien, Cantarela, esa pelota, jugaba directamente con Soiza, que llegaba a la línea de fondo, ponía esa pelota, no lograba Marchesi, la respuesta es el 1 a 0 de Asturiano y cambio completo de cuarteto, ya la tiene Jürgensen, llegaba con todo, Juanchi abajo, que se agarra el posterior. No me la contés. Impecable, fiesta. Nada, no pasa nada, calculo que ya se habrá visto. Bueno, se completaba el cambio de cuarteto entonces en Asturiano, después del gol ingresan Verdun, Seth, Marani y Cantarela, que ya estaba y que fue protagonista en la gestación de ese primer gol para Asturiano. No empiezan a contarle los segundos en el lateral a Atlanta, que la jugaba bien, en vez del rebote, buscando profundo con esa cucharita bien bajita hacia la línea de fondo, se perdía. Sin peligro parar con el Testón, Coqui que jugaba con Marani, la pelota se ensucia, ahora quedó mal parado Asturiano, sale la contra de Atlanta. Y hay una mala respuesta de Testón. Con el empate rápido, Atlanta en los pies del 6, Ruzica. El lateral, Atlanta, 4'29 el tiempo, la tiene Vietri. Vietri que juega con Jürgensen, Jürgensen con el apoyo, llegaba Verdun. Y en el intento de despejarla. ¿Viste cómo es? Sin querer la mete adentro, nada, en el intento de tratar de despejar esa pelota. Y Soiza que ya jugaba con De Blanc, la tiene el chino que le pide que se lo saque a Lavaqué para proponer el mano a mano. Y el chino que juega con Testón. Testón, que no le van a salir y va a tener todo el tiempo del mundo. La va a poner con Lavaqué, no podía y la pelota la recuperaba a Atlanta y ahora quedó mal parado Asturiano, es un 3 contra 1. La juegan con el 18, llega al segundo palo. Y pone el 3 a 1, Atlanta. Había sido mala la salida de Asturiano, la manejó bien ahora en la superioridad a Atlanta, pone el 3 a 1. Marchesi jugándole la psicológica al sureño. Llega su segunda falta a Atlanta, igual en 2. Asturiano, va al sureño. Recibe el apoyo de un minuto. Que sea lo que tenga que ser. Respuesta de Marchesi. Sigue el partido, sigue el partido, falta todavía muchísimo. Tiene que tratar de encontrarse con un gol ya. Asturiano, 1'32, 1'31, 1'30. Bueno, pero sin hacer eso, revelás. 1'28, a ver cuántos segundos pasan hasta recuperar la posesión, que sean los menos posibles. Bueno, 8 segundos tardó Asturiano en recuperar la posesión, 1'20. Atlanta que hizo los cambios como quiso. 1'18, 1'17. 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 Bueno, últimos 56 segundos aquí en el Newberry. Ya los intentos son nulos. Lo dijimos durante todo el partido, un plantel experimentado en la Atlanta, que supo manejar los tiempos, que supo manejar los tiempos, que ese gol que se encontró apenas arrancado el segundo tiempo, lo hizo manejar aún mucho más los tiempos del partido. El tablero que sigue corriendo, 36 segundos. Va a ser victoria para los tiempos. Va a ser victoria para Atlanta, una lástima la verdad la derrota, Coqui que busca, la pelota pega en el travesaño. Bueno, no nos ayuda eso. Y hasta la suerte que nos debería haber ayudado, hoy no nos ayudó. Ahora sí, el final es definitivo aquí en Jorge Newberry. Una lástima la derrota. ¡Bien! 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 Gracias, señor.